¡Suscríbete al canal! Con torsos desnudos. Vendemos los calendarios y así apoyamos a Don Güero y a Lola. ¡Los caderas! ¡Me duele! ¡Me intentaste matar! Y lo volvería a hacer. Somos novios. Esto es obvio para todos desde el día. Hay muchos hombres en el mundo como para pelearnos por un cojefe de piso de su particular. ¿Ya ven lo que provocan sus hormonas? ¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! Buenos días, Juanas. Buenos días, Kelly. Perdón, perdón. Les la costumbre. Ay, les juro que cada paso que doy siento que es el último que daré en la vida. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. ¿Te ayudo? ¡Uy! Algo huele muy mal aquí, oigan. Creo que es el amor. Yo creo que son las hormonas de estos dos adolescentes calentuyentes. A mí nada más me huele a café. Pues su café huele a pipí de gato. ¡No! ¡No! No debemos concentrarnos en lo verdaderamente importante. Sufrí un atentado. En realidad era mi atentado, pero el que recibió el ataque fui yo. ¿Ya te dieron tu indemnización, papi? ¿Qué? Sí, a mí me pagaron cuatro mil baros cuando me corté el dedito. ¿Qué? Tan poquito. Yo tengo un cuate que se resbaló en catsup y entonces amenazó con demandar a la tienda y le dieron veinte mil baros. ¿Qué? ¿A nomás se podía negociar? ¿Cuánto creen que me den a mí? Deberías tener alguien que negoció por ti, Mateo. Creo que Marco está disponible. Yo puedo negociar por ti. Veo un montón de series de abogados bien conmigo. Mira. ¡Objeción! Están acosando a mi cliente. Con tu astucia y mi simpatía seguro nos darán un buen dinero. ¡Show me the money! Pues yo tengo lastimado mi corazón. Desgraciadamente las sillas de Kelly, de Carolina, no podrán quedarse vacías mucho tiempo. Viene la Navidad. Yo puedo quedarme con sus regalos. Es la época más bonita del año, pero con más trabajo. Así que tenemos que estar preparados. Y por eso voy a estar recibiendo solicitudes de empleo. Así que si saben de alguien que necesite trabajo, lo pueden mandar conmigo. Si Felipe no estuviera en coma, seguro se animaba. ¿Sigue en coma? Oye, ¿y está segura de que aún respira? ¿No será mejor tiempo ya de...? ¡Ay, no! Esas cosas no se dicen. Yo le diría a Bayron, pero él ya tiene su camino bien trazado. Oye, Amelia, ¿y Chato no estará interesado? Con suerte convenciéndolo de que agarra un trabajo fijo. Bueno, pues échele coco y disfruten su día. Seguramente será el último antes de que lleguen las horas navideñas. ¡Ay, la Navidad tan bonita con las luces! Desverdad los villancicos, los regalos, el amor y el arrebatadero de cosas. ¡Pues sí! ¡Qué horror! Odio a la Navidad. No me gusta que me arrebate. No se haces. Eso tiene que arrebatar. ¿Y la hija, Rodor? ¿Cómo me traes cosas si quieres apagar? Oye. Es que, en serio, ¿por qué la gente no tira las cosas encima de basura? No sé. Yo creo que alguien no recibió muy bien estas noticias. Ay, no, qué horror, zafo. Oye, te ves distinta. ¿Te hiciste algo? ¿Yo? No, pues solo amanecí hinchada. No sé si fue el queso vegano o la leche de alpista. ¿Existe la leche de alpista? Ay, es buenísima para las ampollas. ¿Algo que no me hayas dicho, amiga? No, hombre, mis mías. Sí, ya sé. Sí, la inmaculada Concepción ya pasó de moda, mi amor. ¿De quién será? ¿Será de Amelia o de Diana? Pues no sé, pero esta marca no la vendemos aquí. Así que la dueña le está echando muchas ganas para que no nos entendemos de quién es. ¿Qué haces, cochina? Pues es que si el test es negativo, pues lo tiras y ya. Pero si es positivo, lo guardas para enseñar a la papa. Vamos a tener bebé en su partitlan. ¡Ay, se pone ya me viene con nada! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, el mole! Pero los numeritos. Ah, sí. ¡Oh, el ponche de frutas! Sí, pero llenar la piñata con la misma fruta. ¡Oh, decorar el árbol! Pero después tener que quitarle los adornos. Definitivamente lo peor y lo mejor vive en diciembre. Bueno, sí. ¿Tenemos la caja de donaciones todavía? Igual ya podemos dar algo. Hermanos. ¡Hey! Pequeños seres de luz, buenos días. Buenos días. Vengo buscando a un buen hombre llamado... Gerardo? Geronimo. No sé, la verdad, se borró, lo escribí con la crayola. Gervasio. Yo creo. ¿Vienes de su iglesia? No. Yo, de hecho, vengo a una entrevista de chamba. Ah, creo que se te olvidaron los zapatos, hermano. Los zapatos no es algo en lo que yo crea. Bueno, pero la existencia de los zapatos no es algo que esté a discusión. No es una deidad, una religión o un ser fantástico. Simplemente existen. No me siento cómodo hablando de mis creencias, de mis ideologías. Claro. Mejor si me pudieran ayudar diciéndome, ¿dónde puedo encontrar al buen hombre de nombre? ¿Geranio? Gervasio. Ese mismo. Bueno, pues es al final de este pasillo. Todo al fondo. ¡Wow! No. Sí. Luis, tu aura. Energía. Sí, gracias. Todo al fondo. Por ahí, ¿verdad? Que tengan un día lleno, lleno de luz, energía, vibra positiva para todos, hermanos. ¡Wow! Ok, ¿cuánto a que lo contratan? No traes zapatos, por supuesto que lo va a contratar. Señor, de veras, usted, no la necesitan. Tranquilos, señores, podemos resolver esto. Yo las agarré primero. Es mentirosos, son mías. No, yo las necesito para bañar a mi perro. Es alérgico al agua. Pues yo las necesito porque necesito lavar los platos, los cubiertos. Bueno, ganó el señor del perro, no hay discusión. Espera, Diana, tampoco podemos decidir tan arbitrariamente. Pero ¿cómo está eso de que los perros son alérgicos al agua? También hay humanos, ¿no? Bueno, ¿quién se va a llevar las toallitas? Es que no entiendo por qué se pelean. Hay muchos paquetes de toallitas. Deben estar en la bodega. ¿A quién le tocaba surtir el pasillo de bebés? Esto es una vergüenza. Oh, Carolina. Ok, denme cinco minutos, voy a la bodega por el paquete. ¿Todo bien? No estoy siendo la diana que me gustaría. Estimado señor gerente de Super Ticlana, un chico agnóstico del calzado y el jabón lo busca en su oficina. Siga el olor a mugre y llegará. Que tengan un super día. Que tengan un super día, con permiso. Gracias. Adivina. ¿Qué? ¿Tu adivina? Pues no me están dando pistas para adivinar. Alguien en Super Ticlana está embarazada. Ay, no sean metiches, esas cosas son privadas. Ya díganme lo que es. Ese alguien empieza con A y acaban con Melia. ¿Cómo saben? Las enteradas que nos dicen. ¿Pero están seguras? Algo me dice que no. Nos encontramos la caja de la prueba en el baño. Y ella acababa de salir. Y en el bote no estaba la prueba física, se la llevó para enseñársela a Joná. Ay, qué emoción. Vean tanta tornurita. Ay, si se dan cuenta que nada de lo que dicen tiene sentido. Se están inventando todo esto. Ay, si yo estuviera embarazada me intentaría que me hicieran un baby shower sorpresa. ¿Y si se lo hacemos? No, no le pueden hacer un baby shower a alguien que no sabe si está embarazada. Ay, tienes razón. Tenemos que comprobarlo. No, no me refería a eso. Yo conozco varios métodos, muy discretos, pero infalibles para averiguarlo. ¿Es en serio que contrataste a mi sin zapatos? Por supuesto que lo contraté. Ya les dije, viene Navidad, ¿qué no entienden? Y se llama Ray. ¿Ya viste qué bonito trabaja Ray? Va a ser el empleado del mes en diciembre. No sean duros con él, está aprendiendo. Recuerden que ustedes también fueron nuevos. A ver, ¿ya se ocupó la otra vacante? No, pero ya mandé los datos a una escuela de actuación que hay por mi casa. Ahí luego hay muchachos sin trabajo. Creo que voy a estar entrevistando gente todo el día. No sé, se me ocurre... ¿Qué tal que si nosotros te ayudamos a hacer las entrevistas? Estoy seguro que estás muy ocupado y así atiendes otras cosas. Ya viene Navidad. Sí, muy bonita temporada, pero muy pesada. ¿Quieren hacer las entrevistas sin mí? No, 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 de ninguna manera. Tú estarías presente en espíritu, ¿eh? Con todos los sabios consejos que nos has dado a lo largo del tiempo. Y tu sabiduría. Es momento de dejar que tus aves vuelen. Ay, al fin alguien aprecia mis intentos por ser un guía. Gracias, muchachos. Adelante, están listos para volar mis polluelos. Ay, pero va a ser ya que... No, cómo, no, me chive. Bueno, estamos aquí para determinar la manera en que el corporativo se piensa disculpar por el penoso accidente en el que saliste lastimado. Muy penoso, apúntale. Sí, muy penoso. No te veo anotándole. Perdón, pero ¿ella qué hace aquí? Soy la asesora legal de Mateo. No creo que necesitemos una asesora legal. Yo sí, dada nuestra situación. Muy bien, establezcamos que a lo que Mateo se refiere como nuestra situación es a que tuvimos una relación. Espero que esto no afecte nuestra negociación. Todos lo tenemos muy bien entendido. Y ya que estamos estableciendo cosas, me gustaría establecer que el color de esa camisa no te favorece. Ya me lo habías dicho, pero ahora que no estamos juntos, no me importa. Ay, sí, bien desafortunado ese color, ¿eh? La cantidad que Super Ticlan ofrece son cinco mil pesos. No. ¿No qué? ¿No quieres que te indemnicen? Claro que queremos que lo indemnicen, pero no vamos a aceptar cualquier cosa. Cinco mil pesos son migajas. Eso es lo que vale la salud de mi cliente para ti. El empleado del mes durante cuatro meses consecutivos. Eso es lo que vale Mateo para ti, ¿eh? Lo que yo piense no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Yo vengo en representación de grupo empresarial Encinas. Y no son migajas. Es una cantidad que amablemente te están ofreciendo, así que la tomas o la dejas. No te preocupes, todavía me quedan dos días. Eh, ¿sabes dónde están las toallitas húmedas? Se acabaron en piso. ¿No sería más fácil jugar con las cajas vacías? No me contestes eso, no importa. ¿Eso es todo lo que hay? Créeme, lo sabría. Son las únicas que nos quedan y tengo identificadas todas las cajas de esta bodega. Pero se acabaron muy rápido, ¿no? Siempre llegan muchas con los pañales. Es que me dieron las de este pedido. Qué raro. Bueno, no importa, son toallitas húmedas, seguro con esta caja alcanza. Voy agendando la próxima entrega. ¿Tetris? Un ratito, va. ¿Va? ¿Dónde está, papi? Ay, mis poderes de abogada dominante fueron todo un éxito. Lo convencidí que te diera todo ese dinero con mi peinado todo profesional y me traje todo ejecutivo. Ay, te vas a dar algo de la lana, ¿verdad? Y, oye, Mitch, ¿qué querrá decir que al firmar autorizo al departamento legal del grupo empresarial encinas a hacer una investigación de mis antecedentes? Ah, la que preocupe, seguro es para buscar algo ilegal. Mitch, yo soy ilegal. ¿Listo? Ya tengo tu cheque. No, no aceptemos la oferta. Lamento mucho que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Mi oficina se pondrá en contacto con usted. Con permiso, licenciado. Listo. Toallitas húmedas para todos. Ah, perfecto. Deja guardarse. ¿Señores? Yo no quiero esas. Yo tampoco, ya están muy manoseadas. Oye, ¿cuántas necesitas? Pues con la mitad del paquete la armo. ¿No las dividimos? Me parece buena idea, me parece. Sí saben que se van a secar. Es una gran idea. Sí. Además hay más paquetes de toallitas, ¿no? Señorita, ya lo arreglamos nosotros. Gracias. Gracias, señor. Ok. ¿Y a qué funda vas? Hay una que está aquí al lado. ¿Y cómo es tu perro, eh? ¿Por qué no le gusta el agua? Pues no es que le guste, salga con él. Se molesta que salga con él, ¿verdad? ¿Qué cojonás? Para nada, me encanta. ¿Ya te presentó a sus papás? Llevamos una semana saliendo. Me parece un poco pronto para eso. Es que, gente, siempre me dio envidia la relación que tienen. Son súper unidos. Deberías decirle que te hables sobre ellos. ¿Te gusta? Sí, ¿sabes que los que tienen que impresionarte son ellos a ti? Sí. Pero es que tengo una gran colección de corbatas. Desde que tengo aquí no tengo tiempo para usarlas. Entonces pensé que era una gran oportunidad. Aparte... Hola. ¿Aquí están las entrevistas? Por favor. Sí, sí. Yes. Wow, folder rígido. Eso ya te pone por encima de mucho. Ok. Y veo que tienes muchas recomendaciones. Sí. Te las pedí a mis conocidos. Bueno, también algunos extraños. Es que tengo un gran sentido del humor. Sí, ya veo. Sí. Bueno, veo que tienes también mucha experiencia en ventas. No, no exactamente. Todo lo que dice ella es mentira. Deberían de ver sus caras. Es bromis también. Sí. Perdón, ¿le podríamos poner pausa un segundo a tu gran sentido del humor? No. Bueno, he trabajado en muchas tiendas. Y sé muy bien lo que es el trabajo duro. Y me encanta. Soy como un burro de carga. Así de... Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros te llamamos. Ay. Bueno. Pero no se tarden mucho, ¿eh? Porque tengo una oferta muy importante que no puedo rechazar. Yo creo que mejor aceptes oferta. Lo que pasa es que estamos buscando otro perfil. Bueno, está bien. Pero recuerden, amigos, tienen que sonreír porque la vida es muy cortita. Adiós. No se te ocurra... ...la de queso. Hola, crunchy. ¿Y qué tal la de masa italiana? Góminos. Esto es más que una tarjeta. Es la tarjeta de crédito que entiende. Que te gusta escuchar... ...en primera fila. ¿Qué quieres promos para pasar de él? Solo estoy viendo. Ah, me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad. Han llegado muy... Mmm, pepinos. Qué rico. Se ven sabrosos. Fíjate que yo odio los pepinos, pero estos se me antojan un montón. Sandra, ven. ¡Ahora! Ven. Afertate. Mmm. Es vegano, va. Es vegano. Más te vale. Queso vegano asado. Ay, guácala. ¿Cómo puedes comer eso? Huele como a trapo mojado. Y seguro sabe a sirio de iglesia. ¿Y tú cómo puedes comer un animal inocente? Seguro sabe a patas. Qué asco. Ah, ¿verdad? Seguro se echó a perder en el camino. No. ¿Te vino con el lado? Está loca. Vila. La lucha sigue, hermanos. Nosotros te llamamos. No nos llames, por favor. Ey. Derecha prudente. Izquierda arriesgada. ¿Me da un minuto? Lado equivocado. Fuera de aquí. No sé, me imagino que vienes a la entrevista de trabajo. Sí. ¿Y los chiles son para...? ¿No más? ¿Les molesta? ¿No? Tienen cinco minutos para convencerme por qué yo quiero trabajar aquí. No, creo que vamos a pasar. Neta. ¿Te puedes arrepentir? Quip, por favor, vete. Y suerte con esos chiles cuando salgan. Ay, no puedo creer que rechacé cinco mil pesos. Ay, estúpida, mi legalidad, idiota. Ya sé, es muy injusto. ¿Acaso me pidieron mis papeles para casi matarme? No, ¿verdad? ¿O acaso los guatemaltecos no morimos? Yo también tengo alma y... Corazoncito. ¿No has pensado en escribir una telenovela? A ver, acabo de hablar con el departamento de legal y se están viendo muy amables con tu caso. Ocho mil pesos y ya, oferta final. No. Lo siento, pero Mateo no está autorizado para recibir esa oferta. A ver, pero, ¿qué no querían más dinero? No. Quince mil es final. Pero hace unos segundos dijiste que ocho mil era tu oferta final. Sí, porque era una estrategia, pero ya, ahora sí, esa es la final. Quince mil es esto o nada. Lo siento, amigo, pero nos vamos. Veinte mil. Tenemos ideas muy diferentes de lo que es una oferta final. Darío, esto no tiene nada que ver con el dinero. Por favor, deja de insistir. Bueno, pues, allá tú que acabas de rechazar veinte mil pesos. No sé cómo vas a dormir tranquilo sabiendo eso. Cuarenta mil y ya. Este, sí, pues, te digo que... Perdón, es el proveedor de las rayitas húmedas. Hola. Sí. ¿Cuándo puede llegar mi pedido? ¿Dos días? Sí, ya sé que fue nuestro error y que ya mandaste pedido, pero podría ser antes, por favor. Ok. Bueno, pues, no. Eh, sí, ya sé que ya va a ser Navidad y justo por eso. Ey, amigo, eh, ¿pero no nos podrías echar la mano? Digo, te podríamos recompensar. ¿Me están sobornando? No. Porque me gustan mucho las donas de caramelo con chocolate blanco. Ok, solo que aquí no vendemos esas donas. Pero me imagino que puedes llamarle a alguien como me llamaste a mí, ¿no? Ok, si conseguimos esas donas, ¿cuánto tiempo tardas en mandarlas? En dos días, como te dije. Entonces, ¿por qué te estaríamos dando las donas? Para recompensarme. ¿Recompensarte por qué? ¿Por hacer tu trabajo que igual no nos iba a funcionar? Esas toallitas podrían llegar en tres, cuatro días. ¿Nos estás amenazando? Nos vemos en dos días. Y me gustan calientitas. ¡Guau! Qué mal gusto. Bueno, lo intenté. Sí, ya sé. Gracias. Mira, yo creo que la caja de toallas humedas que tenemos funciona. Sí, sí. Por cierto, ¿cómo vas? Bueno, estás ante el nuevo Headhunter de Supertítula. Pero no, ya fuera de broma. Cada candidato que llega es cada vez peor. Para que me entiendas, si se aparece Carolina, la vuelvo a contratar. Pues vuelvan a llamar a Kelly. Por cierto, ¿ella conoció a tu familia? No, 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 para nada. ¿Por qué nunca hablas de tu familia? ¿Dónde viven tus papás? Perdón que te interrumpa. Pero es que tengo que regresar a hacer este recurso. ¿Recuerdas? Tengo que ir. Ya, empezamos. Estimados clientes de Supertítula, ¿necesitan trabajo para pagar sus regalos navideños? No se preocupen. En Supertítula también tenemos vacantes. ¿No tienen experiencia? No importa. Los queremos trabajando con nosotros. Pon bienvenida a la tienda. Nosotros hacemos el super por ustedes. Servicio de personal shopper. Medio deficiente, pero disponible. Bueno. No, no, señoras. Tenemos escasez de toallitas húmedas. Sí. No, repito. No hay toallitas húmedas. Nada. No tenemos... Hola. ¿Tienen toallitas húmedas? Mmm, toallitas húmedas. No, no. Pero van ya. ¿Podrías checar las poquísimas que nos quedan en el pasillo 7? Sí. 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 No, no. Querido Twitter, what the fuck con la escasez de toallitas húmedas en la ciudad. Que todos no se hacen ni uno. A lo mejor Gervasio no estaba equivocado y sí contrató al mejor. Después de todo, no veo tan mal que alguien no crea en los zapatos. No, perdón, pero insisto. No puedes no creer en el calzado. Oye, ¿y la primera? La que tenía un gran sentido del humor. Era la menos peor. No lo sé. Una muy buena actitud y una linda sonrisa. Sí. Sí, la mejor sonrisa que he visto en años. Pero en años. Sí, debimos contratarla. Sí, pero dijiste que no. ¿Tú dijiste que no? Yo no dije nada. Pero tu mirada decía que de ninguna manera. Perdón, Jonas, pero yo no hablo con la mirada y mucho menos contigo. Ok, ok. ¿Qué tal el gurú espiritual? Yo creo que su comunidad no es una secta realmente y que sí ayuda a las personas a mejorar. Definitivamente es una secta. Marcos, Marcos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tu amigo sigue disponible? No, lo siento. Es que se peleó con un reo y le partió. Le partió una piedra en la cabeza y cambiaron la sentencia. Qué lástima. Yo creo que aquí podría reflorecer. A ver. ¿Qué haces? No, 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 Marcos, Marcos, Marcos. Espérate, tranquilo, Jonas, tranquilo. Lo vamos a encontrar. Es que... Todos tus perfiles son prometedores, ¿eh? Sí. ¿Ya? No, este. A ver. Yo no sé si tuviera que elegir a alguien. Me elegiría a él. Al de los amigos imaginarios. Piénsen. Bueno, te pagan a uno y contratan a varios, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Ale, 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 Ale. ¡Ey! ¡Qué gusto verte de nuevo! Oye, qué casualidad, porque justo estábamos pensando que eres perfecta para lo que estamos buscando. Ay, pero yo ya tengo otro trabajo. Soy la nueva recepcionista en Pim Pong Papas, una agencia de payasos. Ahí sí tienen gran sentido del humor, ¿eh? No, 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 pero ese lugar no es para ti. Ahí te van a robar el reflector y tú lo que necesitas es un lugar donde mostrar tu luz y tu brillo. Y ese es el lugar para eso, porque somos una familia. Las embarazadas van varias veces al baño, así que si a Melo no está embarazada, no tardará mucho en pasar por aquí. Además, les cierre la llave de paso al baño. Así tenemos pruebas de herina más certeras, como la del jabón o la del milagra. Muy bien, Remy. Tenemos que estar seguras porque no queremos hacer un baby shower a alguien que no está embarazada, ¿no? No, no, si es sorpresa, qué pena, eso sí será una locura. Ay, no llores. ¡No, no llores! ¿Estás escuchando lo que yo? ¿Será que Diana no? ¿O sí? ¿No se ve que quería ser mamá? ¿Y si se le echa espoteo? ¡Ven! Sandra, ven al baño con cubetas y aromatizantes. Nos quedamos sin agua y yo me intoxiqué con una leche al piste. Viene. ¿Ah? Ojeras, pero un brillo en los ojos especial. ¿Qué? Un poco desmejorada, pero muy radiante. Mucha no, o sea, mucha. Como si me acabara de bajar todo mecánico. Sí. Fatiga. Agotamiento. Todo. Y raro, ¿eh? Porque yo no conozco el cansancio. Diana, mira, estoy haciendo una campaña de salud para un nuevo anticonceptivo que van a lanzar al mercado. Y eso me fue esta chiquitita que Lola ya respondió, ¿verdad, Lola? Sí, 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 bien rápido. O sea, me fue como agua, ¿eh? La pregunta 10 de ya. ¡Arre! La hago. Y nada más porque la intoxicación me va a tener aquí en el baño todo el santo día. ¿Has sostenido relaciones sexuales las últimas seis semanas? Obviamente, tengo una vida sexual muy activa. ¿Y cuándo fue la última fecha de tu periodo? ¿Qué te importa, señora? Siguiente pregunta. ¿Vas mucho al baño? Muy serio. Sandra, desde hace rato Diana te solicita en baños. Voy a ir cuando termine el pedido de mi cliente. Solo me faltan unas toallitas. A mí también. A mí también. Yo también necesito. Yo tengo muchas recetas caseras para convertir pañuelos en toallitas húmedas ecológicas. Podemos hacer un bonito taller de manualidades. ¿Qué es esto? No entiendo por qué los empleados tienen la prioridad para comprar toallitas. No son para ellos. Ellos son personal shoppers y representan a clientes como ustedes. Bueno, mis clientes son distintos. Ellos esperan sus productos desde la comodidad de su casa. O sea, son un poquito más sofisticados. ¿Qué onda? Pero no tienes por qué. Los que hacemos el esfuerzo por venir a comprar nuestros productos, nos lo merecemos. El producto en el súper es para el que viene a comprarlo. Sí, señores, sí. Miren, en dos días. En dos días va a haber muchas toallitas ecológicas. No hay necesidad de ponerse así. A mí no me digas cómo ponerme. Yo me pongo como yo me quiera poner. ¿Usted la va a limpiar? Sí. ¿Qué es lo que pasa con el papel de baño? Voy a claustrar este pasillo si no se calman. O retroceden o le llamo a la policía. ¿Y acusarlos exactamente de qué? A ver, Geracio, hoy no es el día en el que me puedes decir nada. No soy capaz de aventarle toallitas húmedas en la cara a Sandra y sacrificarla con tal de llamarle a la policía. Bueno, pero no entiendo, ¿por qué no hay toallitas húmedas de tiempo en el rondo? ¡Que no es el momento de pedirlas! Yo soy muy precisa con ese pedido. Las pido el día que me baja. Ah, bueno. ¿Ponemos jugar? ¿Qué? Mateo, preocúpate tu abogada que esté mal informando. No, ya escuchaste mi viejo abogada. Sí, tuve el mejor promedio de... Ay, barbureza. ¿De qué? Deja de la partida. Mateo, estamos nosotros ofreciéndote 70 mil por daños y prejuicios. No puedo aceptarlo. A ver, ¿podemos hacer una cosa? Yo podría aceptarlo en su lugar. Digo, ya lo estoy representando en esto, también podría representarlo en aceptarlo. Ay, lo siento, licenciada. Pero no. No, hijo de licenciado. La verdad es que ni me lastimé tanto. Eso es mentira. Tiende a decir mentiras. ¿Tú también insolente o quieres que te recuerde la vez que me dijiste que ya habías superado a tu ex y en lugar de que me guardaras mi respectivo luto te fuiste corriendo a los brazos de tu ex? Estaba muy dolido y no me puedes culpar por querer amor después de todo lo que me hiciste. Perdón. Eso son temas personales que no tienen nada que ver. No, 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 no. No se disculpe. Tengo un hijo gay y nos han presentado algunos novios. ¿En qué más mentiste? ¿Sí eres sagitario? ¿Tu mamá sí se llamó Estela? ¿Sí eres de Hidalgo? Parece que los dos todavía tienen asuntos personales. ¿Quisiera que les presentara a una terapeuta de pareja? Tengo una maravillosa. A mí me ayudó mucho con mi tercer esposo. Chucu, chucu, pipi. Chucu, chucu, pipi. Bueno, hay que acostumbrarse, pero sí, efectivamente, así suenan los trenes. Sí, 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 justo así es el sonido. Pi, 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 pi. Productos fuera de lugar. ¿Tiene productos para el robot camión? ¿Qué es esto? Me encanta. ¿Dónde le encontraron, polluelos? ¿Me cobras? ¿Qué? Tú no estás enferma. A ver, chamana de catemaco, a mí no le vas a vender el jugo de que es un trauma por el rechazo de mi papá o es una inseguridad adolescente enterrada. Me siento de la chica. Es que estás embarazada. Mira, yo hice tu encuesta. Y ahí contesté que usaba dos, a veces hasta tres condones dependiendo de la zona geográfica. Es imposible que yo esté embarazada. ¡Uy, vamos a tener un bebé chiflán! No hay manera, suéltame. Todos los métodos anticonceptivos fallan, excepto la abstinencia dirá a Lola. ¡Ay, ya menos que seas la Virgen María, que te cubra el pilla tu criatura con su divino manto. No me agarres la panza, están orates chifladas o qué. Es que la maternidad es de lo más bello que le puede suceder a una mujer. Después de la concepción. O de una vida plena, llena de satisfacciones personales, con una carrera y amigos maravillosos. A ver, si estuviera embarazada lo sabría. Conozco perfectamente mi cuerpo. Lo único que está creciendo dentro de mí son parásitos. No nos salgamos de dudas. No, no, no voy a orinar más. Ya estoy harta de orinar. No voy a hacer esa prueba, ¿eh? Hay otros métodos. Mira. No, a ver. Nada más porque estoy muy cansada. Sí. Yo no sé por qué me estoy prestando para estas cosas. Dos o tres. Dos. Ay, por favor. Si se mueve, es que traes torta, chaparrito. ¿Eh? Ay, Dios, me ve paseándolo en la carriola y cambiándole su ropita, ternuro. Mira. Hazmalo a mí. Tienes pulso de maraquero. No. Mira. Sin bebé. Con bebé. Con Paco. ¿Qué? Felicidades. 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 No. No me echen porras. No me echen porras. Felicidades. No. Felicidades. Que te ríes. Felicidades. 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 Ya conseguí otro proveedor de toallitas húmedas. Es un fabricante local al que Supernova le pagaba una miseria. Les va a surtir urgentemente. Nosotros éramos justos. No te preocupes por eso. No entiendo cómo esto se volvió tan grande. En las noticias mencionaron que hasta hubo bots retuiteando sobre el desabasto. Bueno, eso ya no importa. Muchas gracias, Alicia. Nos salvaste. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno, ya están organizadas todas las personas. Están ansiosas por recibir sus toallitas. ¿Qué locura de día? Gracias, polluelos. Bueno, celebremos que por lo menos alguien tuvo un buen día. Diana. Tienes que descansar. Ay, tuve un sueño muy raro, como muy vívido. Estaba yo en un hospital y me pateaban. Me, 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 yo creo que tienes que descansar, ¿no? Con eso, pero es que tengo que sacarlo en mi hospital. Sí. Eh, ¿cómo? ¿Ahora? Ay, no, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que fue Sandra vestida de enfermera. Ay, no, 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 no. Me arrojé. No te vayas todavía. ¿Puedes acompañarme a la oficina, por favor? ¿No puede esperar para mañana, Gervasio? El gran halcón viene al nido, polluelo. ¿Cuál halcón, Gervasio? Sí, no, nosotros nos podemos encargar de eso. Sí, sin problema. Gervasio, ¿por qué no vienes con nosotros y platicamos de aves camino a celebrar? No, 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 nosotros nos encargamos de eso. Ustedes, escogen un lugar. Ahorita los alcanzamos, no tardamos. ¿Tengo la ropa? ¿Yo voy a empezar? Sí. ¿Qué? Bueno, mañana sale la nota. Ah, me encanta. Sí, gracias. No, hay que celebrar. Gracias, gracias. Perdón, ¿eh? Oye, no puedo creer todo el dinero que perdimos. Ay, ya sé, nunca habíamos tenido tanto. Se fue así como llegó. Ya sé por qué estás rechazando el dinero. ¿Ya sabes? Me quieres hacer quedar mal frente al grupo, me quieres poner el ridículo con mis jefes. Darío, no todo se trata sobre ti. Ya me estaban invitando al retiro de Cocoyoc. Pero mira, aunque me odies, yo todavía me preocupo por ti. Así que aquí ya están 15 mil pesos como adelanto. No quiero estar bien. Yo le voy a avisar a Legal para que ellos se encarguen de todo el papeleo y así no nos tenemos que ver nunca más. Esto es muy doloroso para mí. No hagas eso, por favor. ¿Por qué no? Es muy complicado. No te entiendo. Y llevo mucho tiempo sin entenderte. Yo estaba enamorado de ti, Legal. Y tú me dejaste sin darme explicaciones. Me quedé muy desconcertado, no sabía. Estoy en este país sin permiso. Soy indocumentado, ilegal. Soy guatemalteco. Nunca quise lastimarte. Te lo juro. Yanni, aparte, dicen que la piel se te pone bien radiante por las hormonas. Y también por la misma razón se te cae el cabello. A ver, ¿cómo es? Ah, una rayita, negativo. Dos rayitas, positivo. Dos rayitas, dos rayitas, dos rayitas, dos rayitas. Una rayita. ¿Qué les dije? Solo estoy cansada. Si acaso tendré una infección en el estómago. Parásitos. Fue mi queso vegano que se echó a perder. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo ya había comprado este hombre para la chambrita. ¡Ay, dos rayitas! ¡No es posible! ¿Cómo es posible que la gente haya enloquecido por toallitas húmedas? Bueno, sí, fue un error, pero ya lo solucionamos. El proveedor se puso pesado, pero ya lo solucionó Amelia. Amelia es súper chida, padre. Yo creo que me atrevería a decir que es la mejor jefa de piso de todo México. Cachorro. Yo, estoy muy orgulloso de ti. ¿Eh? Has hecho una gran labor con este proyecto piloto. No solo lograste derrotar a la competencia de Super Titlando, sino que también venciste a Super Nube. Y no sé si sabías, pero... Es propiedad de un antiguo rival. ¿Quién? Soy yo, güey. Tengo que hablar contigo de algo urgente. Soy yo. Por favor. Ah, más bien. Subo. ¿Qué onda? Tú. Super Nube acaba de suspender pagos por quiebra. O sea, para que me entiendas, hasta mi papá me buscó. La cosa está mal. ¿Qué? Perdón. Lo siento mucho, pero... Oye, ¿te puedo ver en la cafetería? Nada más termino de checar unos papeles. Sí, sí, ok. Pero nada más, por favor, acuérdame. ¿Qué le digo a mi jefe? O sea, este es un negocio más presa de dólar, lo está liquidando. Sí, ok. Ojalá Super Nube no caigan malas manos ahora que mi papá, el señor Torremolina, va a tener que vender barato. Esperemos que no, pero... ¿Sabes qué? Voy a pensar en algo y le aconsejo al rato. Gracias. Gracias, gracias. Ay, ok. Venga, sí, gracias. Gracias. ¿En serio? No, sí, no, todo bien. Gracias. ¿Era Santiago Torremolina? Sí. ¿Qué haces trabajando aquí? ¿Por qué no me lo dijiste? Ah, no, cachorro. Ahora que van a liquidar Super Nube, tenemos que hacernos con ese inventario. ¿Qué? ¿No sería más crudente esperar? ¿Y que lo compre a otra tienda? Sería una estupidez. Tenemos que actuar rápido. Tengo que hablar con los contadores para que muevan ese dinero. Y todo lo tengo invertido. Lo único que tengo a la mano. No, 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 no. Hijo, tenemos que gastar el dinero de tus bicis. Pero habías dicho que me lo ibas a dar. Sí, ya lo sé. Pero no podemos perder esta oportunidad. Ese dinero, ese dinero tuyo se va a duplicar en un dos por tres, ¿eh? Ya verás. Confía en mí. ¿Estás seguro? Diciembre va a ser un gran mes. Salud, Sandrita. Soy yo. Nada más quería ver si la bomba ya está en su lugar. Y por bomba me refiero a la portada de la revista, no a una bomba de verdad. Estaba en el puesto de Don Güero y una señora traía una revista que tenía a Junás en la portada. El encabezado decía, el hijo del señor Encinas como empleado. ¿Canta respeto? Tengo que decirte que... No, no, solamente, solamente dame dos minutos. Hijo, no, solo tenemos dos minutos, ¿ok? Tranquila, la estoy cuidando bien. ¿Seguro tú vas a ser de los papás que deja que sus hijas salgan solas a los 15 años? Bueno, claro. Entonces yo soy una pésima mamá y tú eres el papá del año. Las he estado buscando por todos lados. Andan huyendo de ti, que porque la cuidas mucho y que ya no quiere. ¿Es en serio lo que estás diciendo, Bayron? La verdad es que tu amor y tu necesidad de cuidar, pues, son un poquito excesivos. ¡No te invasión! ¡No te invasión! ¿Es cierto que el heredero del imperio Encinas se hace pasar por un simple empleado de supermercado? ¿Ustedes sabían esto? Y Jonás no es el único infiltrado en Super Piclán. ¿Qué? Yo también. Soy Santiago Torremolina. Jonás y yo somos amigos desde niños. Hicimos una apuesta con nuestros papás para demostrarles que podíamos hacernos pasar por simples empleados de supermercado. Enamoramos empleadas con las que no va a pasar nada más que un encerrón en la panada. ¡No, no, no! No quiero volver a verte, así que, por favor, déjanos en paz a mí y a él. ¡Nos jodieron, Jonás! ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Los Torremolina. Compré el stock de Super 9, como lo platicamos, pero no sabía que estaba embargado por las deudas de la compañía.